Creo que el dios de los videos me odia o algo así, porque esta es la tercera, tercera vez que grabo este video. Hola YouTube y bienvenidos a este video. Como ya escuchaban he estado teniendo una serie de complicaciones técnicas, no tienen nada que ver, no es tu culpa ni mi culpa. ¿Por qué sería tu culpa? Ok, no es mi culpa, son... a veces el equipo falla, lo siento. Pero les traigo hoy un video de unas compras que hice en dos tiendas. La primera es Forever 21 y la segunda es... no puede ser. La primera es Forever 21 y la segunda es H&M. Ahora, lo que compré en Forever 21 lo hice por internet, porque tienen un nuevo método que se llama click and collect, en el que no te cobran envío y tú decides a qué tienda física de Forever 21 quieres que te lo manden y de 3 a 5 días te va a llegar una notificación de que tus productos ya están en la tienda. Y suena a que está patrocinado esto, pero no lo está. Yo pagué todo con mi dinero, aunque Forever, si me quieres patrocinar... Aquí estoy. Así es que sí, básicamente pedí tres cositas. Una cosa es bastante grande y luego son otras dos muy chiquitas. La primera que es definitivamente la joya de este haul y es la razón por la que decidí hacer este haul. Es esta mochilita blanca de aquí que, oh Dios mío, amo y adoro. Costó $499 pesos. Definitivamente está en el lado más caro de accesorios de Forever 21, pero se nota. Se nota en la construcción, se nota en el material, se nota en los detalles. La verdad es que me gusta mucho. Yo ya comprobé que me encanta usar este tipo de bolsas, backpacks, porque tengo una de Benetton, de United Color Benetton, que me encanta, pero es negra y siento que necesitaba más opciones. Entonces decidí comprar esta blanquita. La verdad es que no parece de Forever 21 porque la calidad está increíble. Parece piel, obviamente no es piel. Parece piel, es completamente blanca, es un verdadero blanco. Tiene todos los detalles metálicos en dorado. Tiene todas las líneas marcadas en negro. Tiene esta bolsita adelante, esta bolsita que es la grande y dos bolsitas a los lados. Y obviamente las cosas para colgártela. Y está buenísima, me encantó. Y la neta, como ya me había decidido hacer ese pedido, me animé a agregar dos cositas más. Dos collarcitos. Los dos estaban en 59 pesos, es decir 60 pesos. Y el primero es este de aquí, que obviamente van a tener un close up, porque no se ven ni madres. Es un triangulito que tiene al final la puntita dorada. Y se me hace súper bonito. La verdad es que estos collares, como pueden ver, son muy muy pequeños. A menos de que tengas el cuello demasiado flaquito, estos te van a quedar como a esta altura. O incluso si lo pones en el último eslabón, te van a quedar todavía casi casi como un choker. Y para mí esa es la idea. La verdad es que he estado amando los collares que son mucho más sutiles. Pero hay algo de ellos que se me está haciendo como sexy, como sensual. No sé, no sé. Y el segundo está en doradito y es este cubito que se me hace la cosa más bonita del mundo, sinceramente. Creo que está súper chido para que se siente aquí en la mitad de tu cuello. Y no sé, me encanta, es un cubito dorado. Vamos a pasar ahora a H&M. Y fui con el único y exclusivo propósito de comprar playeras para la escuela. Así es que son tres las playeritas que compré y se las voy a mostrar. Y aquí se puede ver lo mucho que me gusta el color, la diversidad en la gama de los colores que uso. No, la verdad es que todo lo uso en negro, gris y blanco. Ni siquiera blanco, negro y gris. Bueno, vamos a empezar. Esta playerita de aquí me costó $199 y me encanta porque hay algo muy especial al respecto. Los puntos son muy grandes y eso me ayuda a mi complexión y a mi tamaño. Porque si el estampado es muy grande, como que tú te ves un poco más pequeña, entre comillas. Ese es un truco visual, no le tienen que hacer caso. Pero básicamente son estos puntos que son bastante, bastante grandes. Está de muy buen tamaño. Lo que me gusta también es que esta manga da como arriba del codo más o menos. Y yo compré esta en la talla extra grande porque no la quería pegada. Yo no uso ropa pegada. No es por falta de confianza ni nada, es por mera comodidad. Y yo sé que estas playeras las compré para la universidad, entonces las compré grandes. Me da igual. Esta de acá también costó $199 pesos y es en talla grande. Y lo que me encanta es que, mira, es una playera gris común y corriente. Pero tiene este pequeño detallito que es verdaderamente una sutileza. O sea, no es nada. Pero en realidad cambia mucho la forma de ver una playera cualquiera. A ver algo un poquito, un poquito más, con un poquito más de sabor. Es una línea de una tela más transparentosa, como de un chiffon negro aquí en medio. Que también estiliza mucho tu figura. Y bueno, básicamente es en cuello en B y tiene una costura a la mitad. Y como pueden ver, la tela de aquí es muy transparentosa. ¿Me ven? ¿Me pueden ver? Es muy transparentosa, pero por mí está bien. La verdad es que es para la escuela y me vale que esté transparentosa. Porque eso significa que es más airosa. Entonces por mí está bien. Vamos a pasar a la última que es como un poquito más trendy. Y seguro ya saben de lo que estoy hablando. Les estoy hablando de estas playeras que son muy, muy largas. Esta es en talla grande y costaba $249. Y aquí es cuando puedes ver que las cosas que son trendy son más caras, aunque sea del mismo material. Pero bueno, básicamente aquí arribita es una playerita común y corriente de una manga chiquita. Súper bien, el cuello es redondito, normal. Pero aquí tiene la apertura que está súper de moda. Seguro la han visto en todos lados de Instagram. Y wow, estoy haciendo un excelente trabajo para mostrárselos. ¿Qué pedo? No pueden ver nada con esto. Ok, maquis, muéstrales. Entonces sí, como pueden ver, tienen unas aperturas bastante, bastante grandes. Que dan como a la cintura más o menos. Y es algo súper trendy que estaba viendo en Instagram y en todos lados. Entonces dije, bueno, me voy a sumar. Porque aparte se ve muy bonita. Y al final, como que enfrente, en la parte izquierda, tiene una pequeña quote que dice Lost my heart to LA. Que bueno, está bien. Digo, X, me da igual. Esa frase puede haber estado ahí o no y a mí me da igual. Pero creo que es un buen toque. Ahora sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Si ustedes me están viendo en su pantalla, quiere decir que al fin funcionaron mis cosas. Y les pude subir un video, Dios mío. Ya, deja de roncar. Esto ha sido toda una batalla, así es que no duden en ponerle manita arriba para saber que todo esto valió la pena. Y antes de que te vayas, por favor, no te vayas sin antes picar aquí para suscribirte a mi canal. Hazlo. ¿Ya? ¿Ya picaste? Muy bien. Recuerden que estoy en todas mis redes sociales como maquiscamargo. Ahí me pueden seguir, se pueden enterar de mi vida diaria. Y se pueden contactar conmigo personalmente. Ahí chismeamos todo el tiempo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.